Bueno, ya voy yo, ¿vale? Bueno, a mí me tocó el intercambio navideño con un niño que es muy guapo Ese soy yo Es muy lindo, muy atento La traigo muerta Es un niño que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de vestir Ese soy yo Pero sobre todo es muy inteligente ¿Inteligente? A ver, Regina, espérate, ¿qué no es para mí el regalo? No, es para Emilio Ya sabía que no era para mí ¿Para mí? Sí, Zen Ay, el amor Bueno, ya, chavos, sé que sigue porque si no se nos va la hora Bueno, ya, voy yo, voy yo A mí me tocó una niña castrosa ¿Quién, yo? Arrogante ¿Yo? Y que muy pocas veces tiene inteligencia a la hora de hablar Valeria ¿O sea que me vas a regalar betabeles? Medio kilo Y ahorita está muy caro Ay, no, yo no quiero estas porquerías Dijimos que un regalo de arriba de 200 pesos Bueno, los vas a querer o no, Valeria Obviamente no, baboso Ramiro, si Valeria no los quiere, yo sí, hijo A mí me gusta mucho la ensalada de Betabel Todos suyos, profe Gracias, hijo El niñito Jesús va a estar muy enojado contigo, Valeria No sabes cuánto te amo, Regina Eres una suertudota ¡Ay, no! ¿Qué están viendo mis pobres ojitos inocentes? ¡Ay, Ramiro! ¡Me espantaste! A mí también, güey, cállate Yo no tengo la culpa de que ustedes dos estén haciendo cochinadas en el salón Ni siquiera estábamos haciendo nada, güey, tranquilízate Pues por si las dudas no me vaya a salir una perrilla ¡Ay, Ramiro, por favor! Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ramiro y compañía! ¿Quién les dijo que podían estar solos en el salón? ¡Se me separan! ¡Se me separan, por favor! Maestra, pero si no estamos haciendo nada malo Pues yo no los vi agarraditos de la mano nada más Se me bajan al receso, por favor, que aquí no es receso ¡Ay, maestra! ¿Pero por qué si no estamos haciendo nada malo? Además, el profe nos dio permiso de estar aquí, orientadora ¡No me interesa, Emilio! Así les haya dado permiso la directora Yo no los quiero ver aquí Se me bajan al receso, por favor, que yo no quiero problemas con sus papás No nos vamos a bajar, no estamos haciendo nada malo Y además, el profe nos dio permiso Bueno, yo hablo en chino, ¿qué carambas? No pueden estar aquí arriba y menos en los salones ¡Ay, es que no estábamos haciendo nada malo! Nada más estábamos platicando Bueno, entonces, si no estaban haciendo nada malo ¿Por qué tenían la puerta cerrada? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Yo mejor me voy Profesor, ¿es cierto que usted les dio permiso a los chicos de estar aquí adentro en el salón? Eh, eh, profe Me hablan, orientadora Ya sabe, ha de ser algo importante La directora y Oye, Ramiro Ramiro, ¿qué haces con mi pluma? ¿Tu pluma? Claro que no, Emilio Esta es mi pluma ¿No? Esa es mi pluma Porque hasta está mordida de la tapa Y yo siempre muerdo mis plumas de la tapa Pues yo también siempre las muerdo de la tapa Mira ¡Qué pinche asco! Ya va a abrirse mi pluma ¿Qué es mi pluma? La compré en la papelería ¿Ah, sí? ¿Cuánto te costó? ¡15 pesos! No es cierto Esas plumas cuestan 8 pesos en la papelería Ah, pues entonces la vieja me vio la cara Pues no sé, pero esa pluma es mía A ver, chavos ¿Qué es todo ese escándalo? Profe, Ramiro anda de ratero Ya me robó mi pluma A ver, Emilio Ya te dije que aquí en el salón no hay rateros Claro que sí, Ramiro Que no, Emilio ¿Ya revisaste bien tu mochila, hijo? Sí, profe Y si no, aquí estaría mi pluma Mi pluma Qué curioso Aquí estaba mi mochila Entonces esa pluma sí es tuya, Ramiro Te dije, Emilio Aquí en el salón no hay rateros, hijo Si no, ya no estuviera mi torta sobre mi escritorio ¿Qué torta, profe? Mi torta que dejé ahí en mi escritorio A ver, mendiga, bola de rateros ¿Quién agarró mi torta? Es que si no se hace negro el aguacate, profe A ver, escuincles, ya váyanse sentando Sí, ya, buenos días Profesor La hablan en la pueta Ah, sí, pase, pase ¿Qué es lo que necesita? Hola, profesor Solamente vine a avisarle que yo soy el nuevo director a cargo ¿Qué pasó con la directora Melanie? Bueno, eso es cosa que a usted realmente no le importa ¿Perdón? Con que un poco sordo, ¿no, profesor? No, no, es que realmente no estoy entendiendo A ver, profesor... Profesor Arturo Sí, realmente no me interesa Desde ahora yo voy a llevar las riendas en esta escuela Y si no le parece, se puede ir largando Eh, disculpe, señor director Solamente yo puedo modestar a ese profesorcillo Seguramente tú eres el famosísimo Miguelito Efectivamente Bueno, pues desde ahorita te voy avisando, Miguelito Que conmigo te aplacas O te aplacas Eh, disculpe, señor director No vuelva a pasar Ya ve lo fácil que es mantener estos escuincles en regla Pero claro, usted que va a saber Rápidamente, chicos Voy a revisar proyectos Y los voy a ir nombrando Quien no traiga memoria Ni se levante ¿Ok? Ay, güey, lo bueno que a mí ya nada más me faltaba el índice ¿Tú ya lo terminaste, Valeria? Ay, no, yo ya no lo voy a hacer Que me reprime la pinche vieja Nada le parece, güey ¿A ti qué te falta, Ramiro? Bueno, sin contar el título El índice Y los fundamentos Me hace falta... Todo Ah, quisiera ser como tú, Ramiro Que no te preocupa nada No, 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 Emilio Sí me preocupo ¿Pero qué se le va a hacer? A ver, Alvarado, Rodríguez, Regina ¿Traes tu memoria? Sí, maestra Ya voy, ya voy Aquí está, maestra A ver ¿Cómo va esto? Ah, sí A ver, vamos a ver ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? A ver, Regina Ya te había dicho del espaciado No era de 1.5 Pero usted me había dicho que ya estaba bien Ya nada más le faltaba el índice Y ya se lo puse Tus fundamentos no están bien, Regina No, no están bien Pero usted me dijo que ya solo le faltaba el índice A ver, Regina Si yo te digo que no están bien tus fundamentos No están bien tus fundamentos ¿Quién es la maestra aquí? Yo, ¿no? A ver, chicos Ya les había dicho desde la clase pasada Los fundamentos con justificación Pero ahí está la justificación, maestra No, no están, Regina Me lo corriges y me lo trece Cueves Castillo, Hernández, Ramiro Uy, perra vieja Neta, ya que se vaya la chingada Ok, supongamos que vamos a Cancún Sí ¿Cuánto dinero tenemos? Exactamente 135 pesos Un chicle y una pelusa Creo que no era una pelusa Y entonces ¿Cómo piensas que vamos a ir a Cancún, genio? Está bien Nos hace falta algo de dinero ¿Algo? Bueno, nos hace falta todo el dinero Pero cuando se tienen ganas de ponerse una peda en Cancún Nada es imposible Sí Sí, como conseguir dinero y un permiso dos días antes Bueno, ustedes siempre piensan negativamente ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos planeando un viaje a Cancún ¿A Cancún? Sí ¿Y cuánto dinero tienen? Espere 135 valiosísimos pesos y un chicle ¿Y mi chicle? Pero bueno, el caso es que no tenemos dinero ¿Saben cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo? Ah, no, no sé Por eso les preguntaba a ustedes Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro Espera ¿Pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No, por nada Yo ni lo he empezado Ramiro y compañía Vengan para acá ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro Con este corte de cabello no vamos a pasar Y tú, Emilio, el peinado Ay, orientadora No me lo voy a peinar como David Hola, amigos Bueno, entonces con este corte no van a pasar Y para mañana casquete corto Y si no traen casquete corto tampoco van a pasar ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto Ya hasta le dicen maestro limpio Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto Que ya después ni le salió el cabello Pues no me importa En esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir No, orientadora, por favor Casquete corto, no Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete Ahorita voy a hacerles un reporte Está bien ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar Hasta que vengamos con casquete corto ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos Pero no nos hizo caso Permítanme un momento, chavos Yo voy a arreglar esto No, no, por favor, no, profe Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello A casquete corto con sus tijeras Confíen en mí, chavos Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello A casquete corto orientadora Aunque no me deje pasar Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe A ver los descortes esos chinos de panocha ¿Qué haces aquí, Emilio? Siempre eres el primero que entra al salón No voy a entrar, Ramiro Se me olvidó el citatorio firmado que nos pidió el profe Uy, tú no te preocupes, Emilio Haces como que lo buscas y nunca lo encuentras Pero no le digas que no lo trajiste Tú siempre es seguro de ti mismo Tienes razón, Ramiro Así se va a cansar de esperar y me va a decir No hay problema, mañana me lo traes Pues sí, ya hay que entrar Chavos, quiero sus citatorios firmados por sus papás Claro que sí, profe Estoy segurísimo de que lo traje Y no se me olvidó en mi casa, ¿eh? No, qué, dámelo, hijo Eh, sí, aquí lo tenía justamente preparado para dárselo a usted, profe Aquí hay mucho talento para la Rosa de Guadalupe Yo te espero, Emilio, yo te espero Es que yo lo había puesto aquí Le juro que sí lo traje Sí, eso dicen todos A ver, Ramiro, tu citatorio, hijo Ah, no, yo no lo traje No, hombre, le enseño esas calificaciones a mi mamá Y se me infarta Ya ves, Emilio, aprende a Ramiro Aparte de que reconoce que no trajo el citatorio Cuida a su mamá Pero sí lo traje, estoy seguro de que sí lo traje Espere Yo te espero, yo no llevo prisa, hijo Es que yo lo había metido en un libro No lo trajiste, ¿verdad, Emilio? ¿Y Ramiro te dijo que mintieras? Sí